El amigo que te ayuda a crecer el presidente Alejandro Giammattei viajó junto al canciller Pedro Brollo ayer en horas de la noche a Nueva York, esto para poder sumarse a las diferentes actividades que se estarán desarrollando como parte de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas que se estará desarrollando entre el 20 y 27 de septiembre. En este caso, el mandatario el día de ayer participó de forma virtual brindando un mensaje de inauguración en donde participaron diferentes presidentes que conforman las Naciones Unidas. El mandatario se tiene previsto a lo largo de este día pueda sostener diversas reuniones con sus homólogos, así como otros representantes de otros sectores, como sector empresarial en este caso. De igual forma, el canciller Pedro Brollo estará sosteniendo diversas reuniones acompañando al presidente Alejandro Giammattei. La próxima participación del presidente Alejandro Giammattei se tiene previsto se desarrolle este miércoles en donde podría brindar un mensaje a los integrantes o los participantes de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas. De momento, pues, lo que se ha comunicado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia es de que el mandatario estará en Nueva York a lo largo de esta jornada del 20 al 27 de septiembre y se estará desarrollando esta reunión de las Naciones Unidas en donde abordará diferentes temas y volverá a reiterar el tema de mejorar los accesos a las vacunas contra el COVID-19, tomando en cuenta que Guatemala ha padecido diferentes problemas para poder adquirir de estos fármacos a través del mecanismo COVAX. Con la inmediatez de la radio, Sonora es la noticia.